Vale chicos, buenas a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo capítulo, he estado mirando un poquito lo de los vasallos Si básicamente subiendo relaciones con todos ellos, muchos no nos dejan empezar a integrarlos hasta el año 500 o el 501 Pero otro tanto si, el problema es que la relación está un poco baja, entonces entre otras cosas lo que he hecho ha sido cambiarnos a postura subyugante Y empezar a subir relaciones con ellos, vale, pero mientras subimos relaciones, vamos a proceder a hacerle la guerra a Atracia Vamos a intentar conquistarle varios territorios, creo que es lo suyo Y por supuesto no he recargado la botella de agua Lo cual es un fallo gordo, pero espero que no me lo tengáis en cuenta Vamos a caer la guerra por Eolia mismamente Y los ejércitos de mercenarios vamos a ponerlos en independiente Y nosotros vamos a controlar nuestro ejército Entonces El tema principal es tomar Atracia bajo mi punto de vista Y voy a dejar así un poco la cámara cerca de los vasallos por estar más o menos pendientes Pero bueno, la mayoría deberíamos poder enterarlos sin problemas Supongo que habrá algunos con los que sufriremos un poco más Pero bueno, ya nos encargaremos de eso, vale Si buscamos tenemos así algún consejero interesante No es el caso, así que bien El periodo cálido Oh, más sencillo entre la población Nice Tío, qué guapo este escudo, tío El de la liga de Corinto, qué chulo, tío Cómo molan, tío, los escudos Vale, en esta guerra nos vamos a expandir bastante Ya os lo digo Nos vamos a expandir bastante, bastante Sobre todo vamos a empezar a pillar territorio ya para lo que viene a ser nosotros Eso es lo chulo Espero que las relaciones se sigan quedando Aunque estén a 200 Así me puedo enterar un poco de con cuál estamos viendo relaciones y con cuál no Y es más sencillo para todo el mundo Vale, y efectivamente nos vamos a hacer con toda esta región del norte también Y solamente esto de aquí lo dejemos, vale Hasta que conquistemos Bizancio Igual podríamos conquistarlo también, sinceramente Limantamiento físico Esto es maligno Esto me está asediando a mí, creo O no, no lo sé No, no me estaba asediando a mí No me estaba asediando a mí No puedo integrar mientras estamos en guerra, ¿verdad? Estaría muy OP eso Ah, pues sí Vale Vamos a ir dándole Azani está casi Oreos Me deja Oreos me deja Megalópolis también está casi Vale, en cuanto pase un mes podemos darle a dos más Vale Que han cambiado a veces de posición y me sorprenden un poco, la verdad Lo bueno que el hecho de que se unificara Creta y se unificase bastante lo de la Liga de Corinto también ayuda un poco La verdad Vale, aquí vamos a esperar a que termine este asedio Y nos moveremos a mejores pastos Vale, Megalópolis empezamos a integrar Pero hasta el 18 de octubre no puedo Y a Zania Tampoco puedo hasta el 28 de octubre Pues bueno, vamos a esperar un poco Bueno, más o menos no lo hemos pillado mal de tiempo todo esto, tío Yo qué sé Vale, Pérgamo Aquí pillo comida Es que igual debería ir a territorio patrio Pillar comida, ¿sabéis? ¿Dónde tengo mi flota? Flota que algo tendría que hacer con ella, por cierto Vamos a intentar ir a recuperar comida Y después invadiremos toda esta zona Riesgo de rebelión En Cilicia pedias Bueno Aquí estoy pillando comida en realidad Vale, vamos a esperar aquí un poco y ya está Vale, Megalópolis Iniciamos la integración Y el otro era A Zania Iniciamos la integración No sé si esto es el problema que estamos teniendo con el logro No lo sé Probablemente no Pero bueno Esto es porque no se embarcan Ahora Ah, bueno, qué coño Estamos pillando comida igualmente Voy a esperar a pillar toda la comida que podamos Lo bueno que parte aquí Mis vasallos Casi hacen algo Casi me están defendiendo y atacando, tío Ni tan mal, ¿no? Bueno, es que es esta provincia, ¿no? Si cambia el gobernante No cambiará nada, ¿no? No creo Por muy lealidad que sea Bueno, que se nos rebelde esa provincia Tampoco es el fin del mundo, sinceramente Y es aquí en principio Nuestros paseos se van encargando No muy allá, pero bueno Tampoco está mal Levante dentro de Cilicios Este estoy en guerra con él No, es que en realidad no estoy en guerra con estos tipos Están como tomando territorio De Tracia, ¿no? Con todo esto nos íbamos a hacer Se van a morir los Los tipos estos de hambre Qué gracia Qué gracia En plan, toma cabrón No puedo llegar hasta aquí, ¿no? Hasta aquí sí Si nos vamos planteando invadir Bizancio Digo, ¿eh? En plan Igual tengo casos de Beli incluso, ¿no? Fíjate No Así que está aliado con Peña esta gente, ¿no? Es que es un gran problema, pero O sea, haciendo reclamación en la provincia de Europa Obviamente Europa debe ser nuestra Vale, oye, si tomamos esta provincia de aquí Pues qué hacemos, tío Es que se va a quedar tofea la frontera Otra vez Otra vez se va a quedar tofea la frontera ¿Qué hago? Le meto Fulanex A ver Arcífico en feudatario, eso está claro Y aquí, pues, Rodope A nosotros, ¿no? Y ya está, tío Y esto no se lo puedo quitar Pergaon ¿Por qué? Vamos a conquistar esto Y esto Aumenta nuestro rango a potencia principal Me gusta Me gusta lo que leen mis ojos Más física de la cultura integrada Más velocidad de integración Lo único que nos va a subir una nueva familia Que es como más coñazo todavía, ¿no? Pero bueno Not bad No sale el evento de la nueva familia No sé muy bien por qué Pero bueno Tampoco me va a quejar Tío, el cañamo no daba más velocidad de integración Al que no pasa nada, ¿no? En plan, vamos bien Creo que he perdido relación con algún vasallo Dejé esta cerca A ver, al que esperamos que se quede así un poco colgado Le mandaremos regalos ¿Vale? Pero claro Tampoco puedo hacer mucho más allá de los regalos Igual tengo que hacer algo Buscar algo de relaciones Aunque no suba relaciones diplomáticas O alguna historia, ¿sabéis? Tricia pedía se va a rebelar sí o sí Prueba a cambiar al gobernante Mira, le sube la lealtad Poco a poco, pero oye Integramos oreos Creta, por cierto ¿Cuándo podríamos? En el 504 Vale Algunos van subiendo Otros van bajando En principio no cambia mucho Lo cual está bien Creo que no se me ha colado ninguno Lo bueno es que cuantos más tengamos integrados Pues una vez Podremos ver como más fácil Si nos falta como alguno, ¿no? Saque NP Aquí matamos peña Nos la sudo Ejemplo Delfos Decirte que te he declarado la guerra Pues alguna cosilla de esas Puede ser un problema Vale, estos podemos empezar a integrarlos ya Y en principio estamos tranquilos por un tiempo Salvo que mandemos regalos Por ejemplo a Megara Eh... Eh, 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 eh Hubiera molado que el logro Lo tuviera en cuenta esto Pero bueno Yo que sé Tampoco nos vamos a enfadar Jugamos con Lo que tenemos que jugar Y ya está Anfisa también le puedo meter un regalo Escape Vaya Anfisa Y luego los de Pidauro y tal Supongo, ¿no? Que están cerquita también Mantineo Vale Mantinea está muy cerca Igual alguno En principio creo que estoy haciendo solo los de... En principio creo que estoy haciendo solo los de Grecia, ¿no? En plan, no estoy intentando pillar ninguno más allá Pero aún así imagino que con Liga en el Siotas y tal habrá que esperar En plan, no lo vamos a tener esto rápido Pero bueno En algún momento lo tendremos Mantinea está casi Etolia le puedo mandar regalo también Sí No me confundo Ya hago lo que no tengo que hacer Vamos a poner aquí estos tipos Y aquí a este otro Vale Mantinea está a punto Etolia está también Así nos deja Vale La Liga Etolia Y lo que tengo que cambiar son a estos de aquí Porque estos son tributarios y no sé qué pollas Igual lo anexionan y a tomar por culo Ahora le metemos una guerra a este tipo Europa lo debemos tener también ahora que lo pienso Esto es guerra con mucha gente, ¿no? Igual no llegué a hacer el Cassius Belli ahí Aquí tendremos Cassius Belli Pues ahora lo veremos Ahora tengo el Cassius Belli en Europa Vale, pues vamos a ir atacando Bastante peña en esta guerra Vale Vente aquí Y vamos a ir asediando toda esta peñita Vale, nuevos inventos Aquí habíamos terminado más o menos, ¿no? Que nos faltaba Los faros Voy a pillar los faros Bueno, nos falta esto también Vale, vamos a terminar este árbol Vale, antes de meternos otras cosas Que si no como que me va a salver mal Aquí vamos a pillar comida primero Estoy ganando bastante pasta, tío Trecen Iniciamos integración Claro, al estar en guerra Nos llevamos mejor con más gente, tío Ahora que lo pienso Iniciamos Claro, al estar en guerra Nos llevamos bien con los vasallos, tío Etolia Tegea Mantinea Epidauro El truco del almendruco, macho Veocio Pues mira, sea lo tonto De puta madre, tío Nos van a faltar los pesos pesados Pero bueno Eso Ya lidiaremos con ellos Cuando tengamos el resto Mesenia Importante va a ser pillar Mesenia Mesenia cuando nos dejará por... Ah, ya podemos integrar Mesenia Ok, no me había percatado O es que no estaba subiendo relaciones con ellos Posiblemente Inesiotas ¿Cuándo podríamos? En el 9 Bueno, queda un montón Nah, calma Calma, calma De momento centrémonos en la guerra que estamos librando Ah, no, estamos en guerra con estos al final Vale, pues Claro, aquí quiero pillar un poquito de comida ¿Cuánto estoy pillando? Ah, ahora estamos perdiendo comida Si voy a la capital ¿Qué deberíamos pillar comida? ¿Y este si lo pongo en automático? Bueno, este ya está en automático Lo que no tendrá acceso A este le puedo atacar de alguna manera Mira Bizancio Pero estamos ya en guerra con Bizancio y Calcedan Vamos a pegarle Tiramos Megara A ver, pues eso Nos va a faltar Delfos Nos va a faltar la Liga Mira Epiro Vamos a poder con él también Vamos a mandar un regalo Al final no está siendo para tanto las integraciones Solo era en plan dedicarle el tiempo, ¿sabéis? Dedicarle unos momentillos Y ya está Iniciamos la integración de Epiro también Epiro creo que no hace falta Pero bueno Por si acaso Vamos a ir asaltando por aquí Podría saquear provincias, creo Deberíamos saquear provincias seguramente Por pillar oro Al final el oro Nos permite hacer Snowball Esto lo voy a desactivar Que no me interesa nada La pilla pretendiente me da igual La lealtad de las provincias es una putada Pero ¿qué le vas a hacer? Si se revela alguna provincia Pues bueno La desrevelaremos de un par de leches Y listo Claro, aquí lo que se me está olvidando Es atacar a esta gente, ¿no? A estos Vale, a estos hay que meterle un Casus Belli Como una catedral Casus Belli tamaño catedralicio Crear reclamo Y a estos yo creo que igual Porque estos son clientes Y tampoco los puedo integrar Ah, no, sí que puedo Vale, pues vamos a subir relaciones con ellos Que no lo había pensado Vale Ok, aquí terminamos Con el Open no sé cuántos Y la Is fuera Vale, y ahora ya hemos terminado Con el árbol cívico Podríamos tirar por aquí Que hay cosas muy interesantes Por mejorar la integración cultural Pero bueno Tampoco es súper mega importante Planes Mejoras que podemos hacer Militar No creo que haga Mejoras militares Aunque no lo sé Vale, la Liga de Corinto La Liga de Corinto Yo creo que no va a dar de sí Delfos Debería dar de sí Vamos a mandarle un obsequio Delfos sí que va a dar de sí Lo cual está de putísima madre Porque pensaba que no Que Delfos igual hay que esperar un poquito Y este Este nos va a faltar un obsequio también Un poco más, ¿no? Esto es Acarnia ¿Por qué no me sale? Ambracia Acarnia 171 Vale, sí que me sale Vale Joder, se nos quedó esto aquí Ah, no, esto es de Calcedón Pensaba que era Tracia Estaba viendo por ahí Pero bueno Todo esto lo podemos conquistar Así que Nice Claro, la guerra Sobre Europa Primero Vale, pues vamos Estamos haciendo bien Termina guerra civil En Astaco Astaco Nombre que mola también Vale, puedo ir haciendo Algún edificio ¿Verdad? Vamos a hacer más Mercados Yo creo Vale Pidauro Y en todas estas Que están así en negativo Y así los vamos acercando Un poco a nuestra cultura Aquí vamos a meter Alguna también Que se integren fast Ya podré ser un poco Furious Vale Se me está colando alguna Delfos ya lo podemos integrar Perfecto Tu, tu, tu Acarnia Esta de Cami No La liga La liga es lo que me preocupa Mucho Suben 50 puntos más Yo creo que lo conseguimos Vale ¿Por dónde nos metemos ahora? Voy a pensar esto bien Esto es brutal En general Esto está muy bien Vale Para mejorar un montón Nuestro país De cara al interior Porque sacas Muchísimas Muchísimas Mejoras De diversos tipos Sobre todo A nivel de población Marciales Obviamente es para estar Más chetos Pero no me ocurre Ningún tipo de prisa Vale Aquí es para expandirnos Si queremos Y en general Tener relaciones Diplomáticas Y tal Sinceramente Me la sopla también Bastante la verdad Reputación A ver Esto de sacar más influencia Mensual Está muy bien Desde luego Y más lealtad De personajes Esto puede estar bien Y en religión En religión Me flipa Tío En religión Me flipa Porque puedes conseguir Un montón De bonus A la conversión Vale Voy a rushear Esto El crecimiento De la población Nacional Vamos a rushear Esto Juicio justo Vamos a rushear Hasta aquí Vale Saco de bizancio Perfecto Y vamos a cruzar aquí ¿No? Y así nos podemos quitar A calcedón de encima Aquí estoy pillando comida 13 Vamos a pegar un poco De comida Y cruzaremos a calcedón Y esta guerra Contra ástaco Es un poco random ¿No? Pero bueno Podemos ir a por ellos También Bueno y mis bases Están encargando Un poco De todo lo del norte Que ni tan mal Getafe Vale Tengo un poco de comida Vamos a ir A por esto Asedio también Y esa es la gratocha ¿No? En la que estamos Kios Nada A ver Full anexionando Ahora ya Y ahora en adelante Lástima Porque claro Vamos a perder Un montón de vasallos Tío Así con la tontería Ya no nos van a hacer El carro Tampoco nos estamos Como quedando Sus tropas ¿No? Entiendo Y Argos ¿Qué pasa con Argos? Por cierto Con esto estoy subiendo Relaciones No Levantamiento Lepreata ¿Sabes? Se llama El país Ya estamos En guerra Se ha bugueado Eso Ok Aquí no he sacado Todavía el casus belli ¿No? Así ya lo tengo Vale Puedo sacar Alguna leva Por aquí Dos cas Coño Y otros dos cas Aquí Vale Pues voy a juntar Estos Tú aquí Tú aquí Y así Entre los dos ejércitos Podemos ganar El bloqueo Naval hace bastante Tío Debería bloquear Normalmente Más veces Ah es que Todo esto es Sastaco Habría que tomar Su capital También Odrisia Si le voy dando paz A estos Esto lo veo Un poco Calentamiento Global ¿Eh? Al que no está mal ¿No? Pero Un poco Emocional Un poco Emocion La verdad Coño De la madre Vale Esto sí que lo veo No es tantísimo ¿No? Ay no he pillado Bizancio Que era Como mi idea Principal ¿No? Bueno Bueno Se ha liado Claro Claro Pero veis que Integras países Y como que No mejora tu país Inmediatamente Plan Como que Tienen que integrarse Culturalmente Y en numerosos aspectos Tío Antes de Como poder hacer algo Es un poco Saf quizá Pero Lo que hay Vamos a meter Un Fulanex De cabeza Voy matando a la gente Porque si no es un cante Con tanto personaje Ya en sí me dan Como bastante asco Voy a pillar Comida ¿No? Nos dejarán de hacer Carrito Las tropas Madre la que no esperan ¿Eh? Estoy sin moral Igual es liadito Y ya ¿Eh? Ahí bajan algunos Fulgatares A ver Quiero conservar Algunos En plan Creta Bueno Creta debería Integrarlo También Claro Creta hay que Integrarlo Es parte de Grecia Según la movida Puedo empezar A integrarlo O sea que Perfecto Inesiotas Va a faltar Aquí un regalo O algo Bueno Creo que me deje Inesiotas Ya ¿No? Ahora lo miramos A ver Alguno No dejaba hasta el 509 Efectivamente Está en el Hastel 509 Pero bueno Está bien Saber que Estamos ya Por ahí Pero no Hemos una familia Es contentillo Mi ejército Hemos perdido Al final Tenemos bastante Agotamiento De guerra Se da en brachia Perfecto Pues este Es Anexionado Crucificamos ¿Cuántas crucifixiones En tan pocos días? Que fuerte Me parece Vale Necesitamos Necesitamos Peña Y mi flota ¿Dónde está? Vale Acarnia Acarnia Creo que Acarnia Ya se estaba Integrando La liga De corinto La liga De corinto No lo conseguimos Por el saqueo Cultural Macho Esa decisión Que toméis Rápidamente Pues nos la va a liar Efectivamente Vamos a tener Que esperar Bastante Bueno A ver Hasta donde Llega ¿No? Porque con el regalo Nada No creo Que podamos Pillar Nada A esperar Un par De meses Bueno De hecho Vamos tirando Ya ¿No? Tegramos Etolia Vale Hay que ir Hasta aquí ¿No? Hasta Hasta Co Así nos podemos Llevar a esta región Un poco Tío Lástima Lo de Bizancio Pero no me había Percatado De que no Estábamos pillando Un poco Lo que queríamos Realmente No afecta Tanto El tamaño O sea Si que Afecta El tamaño ¿No? Pero que No es como Tan Definitivo Quiero decir Como en el EU4 En plan Que en el EU4 Hay algún país Que lo ves Ya Y dices En plan Que pereza ¿Sabes? Y el levantamiento Este ¿Puedo hacer algo Por él? Vamos a intentar Acelerar un poco La cosa Pero bastante Estilo bélico Tenemos ¿Eh? Arepiro Nos lo estamos Quitando encima También A ver Yo entiendo Que la liga Esta va a tardar Un huevo Pero bueno Vamos pintando El mapa De nuestro color Tebas Tebas Pues Tebas Es típico país Que Que no le habré dado Que probablemente Tenga que integrar También Sin el Probablemente Yo ni idea De este Pau Y Tangred Etcétera Etcétera ¿No? Tenemos relaciones También estos Los conquiste a la vez Pero si son los típicos Que se me cuelan Y PLN Igual Iniciamos Integración Mesenia Creo que con Mesenia Ya estamos Si con Mesenia Ya estamos Que además Mesenia es una misión Y a Carnia No tenemos nada Que a Carnia Era estado cliente O sea Lo único que no podía Integrar Era los que estaban aquí Porque eran tributarios Pero el resto En principio Si O sea que guay Cosa que bien No sé Si podría haber Si puedo cambiar Algo de vasallos Más Ahora lo miraré Luego por ayudar A lo de Corinto Creo que Corinto Tiene pinta Que se queda aquí ¿No? Le quedan dos puntos Por poco macho Pero ahí se va a quedar Nah Corinto Está prácticamente a tope Voy a mandarle El regalo A ver como se queda 185 Madre de dios Pues nada Va a ser cuestión De esperar A que el saqueo cultural Ese le vaya bajando La expansión agresiva La expansión agresiva También nos puede ir bajando ¿No? Que la expansión agresiva Casi está puteando un poco Pero bueno Si vamos bajando La expansión agresiva Y tal Pues yo creo que lo tenemos El tema es ese Que nos hemos quedado Un poco sin vasallos Pero bueno Mira con esto Bajábamos expansión agresiva No cambié la que bajaba La expansión agresiva Nice Vale Vale Celetion Ya está Hasta que no puedo llegar A no ser que te llegue a la flota Eh no No quiero emplear Esos tipejos Esos tipejos De mal agüero Aquí hay otra fortaleza Aquí hay otra Fugging fortaleza Bueno pues no No nos queda Sino asediarla Vale A carne está Yo diría que no me falta nadie Pero Uno nunca sabe Aquí podemos mandar un regalo Y aquí en Tanagra Vamos a mandarlo también Creo que eso Aceleramos la cosa Mucho agotamiento bélico La expansión agresiva Tampoco ayuda mucho Supongo que podríamos poner Postura apaciguadora Posee Dodona ¿Dodona? He integrado algo más Ah Epiro Vale Pues si Las misiones nos van pidiendo Un poco Que tengamos las Las provincias Realmente O sea que Sinceramente Como que el juego En realidad Te dice como que Priorices más El hecho de Hacerte tú directamente Con los territorios Y no Como tener vasallos No sé El estudio del juego De vasallos Como que está bien Pero supongo que el juego No contaba con que Jugásemos En esa De esa manera ¿No? Por así decirlo Así que bueno Integraciones de vasallos Chicos No es lo más agradable Del mundo Pero A veces hay que hacerlo A veces toca Pues lástima Lo de la liga Estos son los que más Podemos tardar En integrar Además Pero aquí Eso hay que esperar Un poco más Lo de la expansión Agresiva Etcétera Caído cifico Y aquí hemos dicho Que no podíamos llegar Salvo que pida acceso A kios El objetivo De la guerra Es tomar Esto Así que Yo creo que vamos a Dar la partida Y ya está Eso es Un poco de fe Por la expansión Agresiva Vale Voy a quitar Las levas reclutadas Vale Pues mira El mapa va quedando así Argos por cierto Argos Le puedo mandar regalo Políticas de Macedonia O sea que cultural Que putada Tío Mira 184 Argos Ni tan mal Y tan negra También Tan gra Perdón Eolia Por cierto Quien se lo quedó Tío Ahora Eolia sigue siendo Mi vasallo O sea eso está bien Bueno y a nivel De misiones Por cierto Nuestros Egeos Que nos falta Rodas Y Lysimakia Lysimakia Es conquistar Bizancio Que cuando se nos acabe La tregua Podemos hacerlo Y Rodas Es esto Dime que no es de Egipto O algo así Por supuesto Es de Egipto A él le podemos pegar ¿No? Que no sé Si es el momento Que me gustaría Bajar la expansión agresiva Más rápido ¿Cómo era la mecánica De expansión agresiva? Es que ya no me acuerdo Algunas cosas Tío Me cuesta como Han cambiado tanto El juego Tío Cuarto grillete Perdemos 75 de oro Para que Mesenes Reciba dos fortalezas Corinto y Calci Son conocidas Como los grilletes De Grecia Pero él propone Se adolece La falta De una guarnición Estratégica Las feras estratégicas De Chalkis Y Corinto Cuentan desde hace tiempo Con guarniciones De tropas macedonias Para afianzar El control De la Galicia Central Pero más allá De esta región El Peloponeso Carece de protección Contra la insurrección Para mantener A los espartanos Bajo control Y a los saqueos Sin ideas en la mente Necesitamos un cuarto grillete El monte Y toma El pico Sobre la ciudad de Mesene Famoso por su templo En Horacius Y Tomata Presenta claves ventajas Debido al terreno Y ubicación Vale Pues empezamos a hacer Un Una historia de estas En Mesene Que es aquí Parece que es como Buen local Habría que ir guiándose Bien con Con esta familia O algo ¿No? Soborno Peña Si esto evita Nuestros problemas Vale Cilicia Este perro De aldea No consigue Que suba la lealtad Y en Europa Estoy entiendo Que tampoco Este si que lo consigue Vale Pues si así evitamos Unas rebeliones Pues ni tan mal Y el hastío bélico Hay que bajarlo ¿No? El agotamiento de guerra Que nos quita Felicidad de población Ni menos aumento De la popularidad Del gobernante Que nos da Más experiencia militar Tío Es que esas cosas Molan del imperator Tío Porque Es como que No hay nada Necesitamente malo En plan La tiranía Tiene como Sus cosas Positivas En el juego El 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 hastío bélico Igual Tío No sé Como que No es todo O Esta mecánica Es una mierda Etcétera Sabes En plan Es como Que tienen cierto Cierto trasfondo Tío Eso a mi me mola Un montón Sin fenómeno Por como Está hecho El juego Acarnia Todo esto Lo estamos Integrando Ya ¿No? Va a faltar El letreo Estos no hemos Hecho nada Con ellos Se me han olvidado Totalmente En fin En fin Será fin Ney Se va a faltar La liga Pero la liga Pues yo diría Que es paciencia ¿No? Esperar un poco Podríamos poner Posterior Apaciguadora Pero dado que Quiero hacer Las instalaciones Estas Pues como que Creo que no es Lo más interesante Del mundo 183 Podría subir Como 5 puntos 6 puntos Quizá Nos quedaríamos En 189 Ahora mismo Vamos a esperar Un poco más Tiene que bajar El saqueo cultural Si o si No nos queda Otra Es diferente Cultura Pero bueno Las culturas Lo estamos gestionando Poco a poco Vamos a mirar De hecho De religión Obviamente La religión Está controlada Somos Helénicos Vale Mesena recibe Dos fortalezas El baluarte Macedonia En el sur De Grecia Que rivalizará Con el acro Corinto Esto es Aquí ya tenemos Unas fortalezas De puta madre Pues eso De religión Obviamente Estamos bien Pero de cultura Como veis La cultura Amazonia Está muy presente Poco a poco Va a estar Más presente Es la idea Un poco Me ofreciaré La cultura Integrada Esto es muy Pro Y diríamos Ponerle un gobernante Y se vuelve Desleal La provincia Tío Es las EGE Así igual Aquí le estaban Convirtiendo ¿No? A ver La lealtad De provincia Y tal Pues que queréis Que os diga Tío Yo esto No sé Si lo levantamos En algún momento A ver Aquí desde luego No es Aquí yo le iba Un poco Por el crecimiento Este Pero bueno Lealtad De provincia Estoy mirando A ver Dónde podemos Encontrar Cambio Expansión Agresiva Estas cosas No están mal Tampoco El mandato Divino Pero no es Lo que queremos Será por aquí ¿No? Hipo Causto Mira Más lealtad De la provincia Pues igual Tiramos Por aquí Igual tiramos Por aquí A por estas cosas Si busco Lealtad Brillan ¿No? Pues tampoco Hay muchos Hombre Hay una ¿Sabes? Ahora podemos Venir a por esta O sea No lo veo mal Pero coño Podemos venir a por esta Pero como que Sin más ¿No? A ver si nos facilita Un poco todo Fidelidad de la cultura No integrada Que eso está bien También ¿Sabes? Ahí si se revela Alguna provincia Pues oye Tampoco nos vamos A llevar las manos A la cabeza Pero obviamente Preferíamos que no Pasara A ver Vamos a subir Relaciones con estos Que los tenemos Casi tan bien Liga de los Nesiotas Acarnia Se está haciendo LTA no Tanagra Vamos a integrarlo Delegado Corinto Nos dan 50 Que majo Simpático el chaval Vamos a poner aquí Un líder De una familia Disgustada ¿Qué más nos falta? Una LTA Es cuestión de tiempo Y por misiones No puedo hacer Como mucho más ¿No? Dodona Que ya sabíamos Que estaba en Epiro Y Epiro No lo estoy Integrando Ah sí Epiro Lo estamos Integrando O sea que eso Es cuestión De tiempo También Y lo de nuestros Egeos Pues nos va a Faltar Conquistar Rodas Que es de Egipto O sea meter Una guerra A Egipto Y meter otra guerra A Bizancio Casi es la que más Me apetece Le puedo pegar ya Vamos a darle Roma me ataca Pereza 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 máxima Pereza máxima Con los romanos Vale pues Obviamente no me lo esperaba No pero Eh No os voy a engañar Sin teatro culturas Que ahora No nos va a dar tiempo Fuck Pido a estos mercenarios Voy a pillar a estos Vamos a ir directos A la capital No nos andamos Con mierdas Vamos a intentar Terminar con Ese asedio Vale Y vamos a juntar Aquí todas las tropas Que Sacar todas las tropas Que podamos Nos faltaría Otro ejercito más Aquí Esto sinceramente Tampoco creo Que puedan hacer Mucho Y aquí pues Vamos a juntar Todas las tropas Que podamos Y confiar en Liárselo un poco A ver El tema es que Pierdo pasta Es un buen tema Quizá demasiado No lo sé Vale Vamos a intentar Llegar hasta aquí Entonces Productos nobles De estos Podemos llegar Por dos formas Colonia Velocidad de migración De la De la población Velocidad de ascenso De la población Producción de personas libres Velocidad de ascenso Y pillaríamos el hipocausto Que me mola bastante También En plan En general Más puntuación Política de esta Pues creo que es algo Positivo Vale A ver Cuántos millones De romanos Vienen Así es Puedo ir petando Rápido Ni tan mal ¿No? Que aquí el tema Es tirar de mercenarios Tío ¿Qué hace Cojones Hacer Roma Tío Se expande tanto Encima no sé Si andar Integrando culturas Y tal Pues de luego Bien con ciento Y la madre Vale Pues Vamos a intentar Pelear con ellos O algo A ver Con sacar una paz Blanca con Roma Perfecto ¿Sabes? No queremos No aspiramos A mucho más Mira aquí Pelear Es montaña Creo Estaría muy guapo No sé si tenemos Como grandes generales La verdad En principio Les pillamos No sé si estos son Regulares O que son Igual huyen Igual no hay batalla Vale Y eso Ahora esperará Que termine Este asedio ¿Dónde está mi flota? Vamos a verla aquí Oye Mis fuertes están mantenidos ¿Verdad? Los mantengo a muerte Tío Nada No deberíamos ¿No? Estaría guapo En verdad Curtido en la batalla Conseguimos seguridad Roma ha perdido la batalla Y hemos perdido menos hombres que ellos O sea que en principio Buena señal Vamos a intentar atacar aquí ahora Lo que pasa es que estoy un poco sin moral Es más Es más Diría que estoy desmoralizado Y no vamos a atacar en montaña ¿Cuál es su objetivo de guerra? Illyria griega Fuck Digo porque si no fuera Illyria griega Pues igual Nos podemos plantear Hacer cositas A ver Están aquí en inferioridad Lo que pasa Que nosotros Estamos un poco sin moral Me gustaría esperar un mes más Por tener algo más de moral Y si meto Mejor a las tropas Pían más moral Pero van a ser más caros También te digo que es el momento de hacerlo Cuatro Vamos para allá Que están aquí mis vasallos A ver si ganamos eso Y mira Si echamos a los humanos De nuestras tierras Pues ni tan mal Obviamente no tengo ahí A todas mis tropas juntas Lo cual me da un poco de pena Vale Parece que ganamos Lo cual está muy bien Le hemos hecho bastante Bastante pupa Vamos para el norte Y vamos a intentar Asediar por ahí Por el norte ¿Ok? Perder dinero Me mata muchísimo ahora Perder dinero Me mata muchísimo ahora Así que por favor No perdamos dinero Corte animada Pausanias Este tío es muy bueno En religión Tenemos de uno Bueno en religión Así que de momento No lo toco Quizás sea mejor Que alguno por aquí También creo que estamos Bien tecnológicamente Y eso se debe estar notando Sinceramente Vale 23.000 romanos Por ahí Eso puede ser El auténtico El auténtico Examen Chicos Se puede ser Auténtico Examen Igual podemos Tirar un augurio Más tarde Que esté bien Disciplina Esto nos vendría Muy bien Obviamente Creo que son Tropas como Normales Por así decirlo A ver si van a la fortaleza O algo Con eso sacaríamos Más Mira la Liga de Corinto Con este evento Ganan relaciones Con nosotros Esto es un poco Lo que queríamos Necesito la moral Aquí Necesito la moral Aquí tengo 2000 hombres más Que vamos a mandar Liga de Corinto Están 200 con nosotros Vamos a empezar Inmediatamente Su integración Tanagra está siendo Integrado Liga de los Nesiotas No Y el Atea Tampoco Y te vas Vale Pues creo que Estamos con todo Argos ya estamos Integrándolo Vale Quiero pelear Con estos Obviamente Vamos a esperar Atacan Espero que me refuercen Tío Vamos a ganar Vamos a ganar Pero esta batalla Ha sido ya más dura Bastante Bastante Más dura El problema Es el tema Económico Ahora Me gustaría Sacar la paz Con Roma Bastante rápido La verdad Estamos a 25 puntos Deberían quererlo Parece que no creo Le podemos quitar nada Voy a aceptar La blanca El problema Por lo que estoy viendo El problema es que nos quedamos Sin pasta igual Me temo Puedo licenciar Tropas Pero no creo que eso se note Mucho No puedo porque Estamos en carro Fuck Ahora puedo hacer un asalto Ya que hay puerto Y la flota que he hecho con ella Están bloqueando ya Nada No lo conseguimos Se mete A ver Puedo bajar quizá Tropas o algo Me ha justo Se ha muerto este Puedo entrar El pausanias Puedo bajar cositas Tributo No tenemos nada Por comercio Saco un montón Tío Los fuertes carísimos De hecho es nuestro Como mayor gasto En verdad Le bajan la paga Voy a bajar la paga Ciertamente Bajamos la paga Que no la necesitamos A ver Cuanto perdemos ahora Tres Vale Tres creo que nos permite Terminar la guerra Y echar a los mercenarios Which is I think Is very good Ay Kios Lo hemos asediado Igual lo anexionamos También Pero hay que hacer algo Con las culturas Para empezar a sacar Más tropas Tío Es esto Hades Molaría un montón De hecho Hades lo podemos poner Es mucho mejor Hades es muy 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 bueno Mira Me quedo ahora Sin estabilidad Vamos a subirla Y menos salarios De personajes Creo que eso Nos puede ayudar Bastante Creo que puedo Mandar la paz Ahí está No quiero pillar Esto del norte Ni de coña Pero esto aquí Si Conquista el Isima Que ya Mira un montón De oro Que nos viene De locos Vale Y estos Los licenciamos Fuera Y en militar Separamos Todas las levas Vale Aquí vamos a conseguir Más moral De la infantería Ligera Que estamos Usando bastante Vale A ver Cómo vamos De dinero Maceonia Bastante más Bajo Está quedando El país La liga de Corinto Vamos a tardar Mucho En integrarlo Yo solo gano Tres al mes Que es esto Los fuertes Son muy muy caros Debería destruir Fuertes La verdad Si Es nuestro Mayor gasto Claro Tiene sentido Tío Tiene sentido Voy a cargarme Fuertes Creo que se hacía Guay desde el Mapa De producción Le das a Fortaleza Y te dedicabas A hacer click Derecho Ahí está No Ahí está Y esto Nos puede Permitir Ganar Mucha Mucha Pasta Te voy a Acordar Tadiendo Donde Están A ver Voy a Dejar Alguno Rollo Aquí Zona Fronteriza Con Roma Alguno Que será Menos Útil Es que Todos Estos Es que Hemos Hele dado Muchísimas Fortalezas Sabéis De los Vaselos Y aquí En principio No deberían Tener Utilidad Nuestros Adelfos No deberían Que luego Nos podrían Acabar Teniéndolas Sin duda Lo bueno Que esto Además Abrirá Como Muchos Huecos Para que Hagamos Otros Edificios Si queremos Entonces Eso Mola Esto Nos hemos Integrado Al final Tampoco Pasa No A este Realmente Lo podría Haber Dejado Hay varios Que podríamos Haber dejado 100% Pero bueno Ya deberíamos Pasar a ganar Bastante Dinero Esto Lo voy a Cargar También Que no me deja Pues no me deja Pero bueno Ya veis que hemos Pasado a ganar Bastante Más Dinero Vale Esto sigue Siendo Desleal Esta Hay forma De salvarlo Yo creo Pero no sé Tío En plan Que les falta Es por comida Cuando haya comida Igual Tienen más ganas De ser felices No sé Como que para mí No tiene mucho sentido No sé como conseguir La lealtad De esas provincias Lo que digo Seguro Es que son De nuestra cultura Que es la Un poco el esfuerzo Que estamos haciendo De que las provincias Se conviertan A nuestra cultura Que no lo están Haciendo mucho La verdad Pero en plan Esta se te salía Por ejemplo No hay conversión Cultural What Hebreos Atenienses Sabía el rollo Que podríamos Enterrar un poco A esta gente Pero Tampoco salen Muchas más tropas Tío También es por región Propónticos Pero igual Podríamos aceptar Algunas culturas De estas Pero bueno Si creo que lo suyo Es hacer que se conviertan Sinceramente Vale Vale Y aquí con Ya aquí Bueno ya veremos Que hacemos Con más dinero Más tarde Vale A ver si subimos Un poco también La estabilidad A ver si subimos Un poquito La estabilidad Y luego eso Pues las provincias Pues por desgracia No sé muy bien Tienen que hacer Que hacer Podemos intentar Rusear De alguna manera Pero bueno Esta de Cilicia Se va a alzar Eh Entiendo también No sé si afectaba Como la distancia La capital O algo así Pero bueno Esta tiene comida Quiero decir Que no tiene como excusa Intentar traer algo más De cereal O algo De nuestro propio país Que esa es otra Tío Hay que irse Como que se pierde dinero Tío Por no hacer muchas veces Estas rutas comerciales Es que son un rayo Tío Todos los países Del mundo helénico Con si no vienen Con nosotros Somos el mundo helénico Quiero decir Que todo esto es dinero Sabes Que se está perdiendo Pero Es un poco rollo También esta mecánica A veces La verdad De las rutas comerciales En plan Como que Solo te Destacan normalmente Las de Tu propia capital Es que fijaros Que es como desleal Todo en general Tengo que también Un poco por la estabilidad De la expansión agresiva En plan Tiene sentido En plan Deberíamos calmarnos Un poco con la expansión Y dedicarnos A la integración ¿No? Yo creo que no me quedan Ya más países En los que hacer click Creo Eso Vamos a dedicarnos A reducir Nuestros problemas A nivel cultural Lo que digo Que tampoco estamos Tan mal ¿No? Vale Vamos a tirar Por Hipocausto Perdón ¿Puedo hacer alguna Inversión gratuita? No Vale Y a nivel de religión Si Si hacemos esto Menos agotamiento De guerra mensual A cambio de tiranía ¿Hacemos esto? Menos lealtad De personajes Y más umbral Para la guerra civil Peligroso eso Pero bueno Cambias una cosa Por otra ¿No? Como todo En la vida Vale Pues en breves Van terminando Otros asedios Eso En ciricia Conquista de esparta Dan el logro De pillar esparta Que cojones Y un montón de pasta Y muere mucha gente No sé si quiero Que pase eso Es mucha pasta Nada Pasando ¿No? Conquistar Misericordioso Creo que va a ser Lo suyo Es un poco Supongo que habrá eventos Por pillar a Atenas También En el volcán Que chulo Supongo Que no lo sé Pero la liga de Corinto Va para tiempo Vale Podríamos hacerlo De rey de reyes No sé si puedo ya Pero creo que no me interesa Bueno Sí que me interesa ¿No? Se interesa un poco Más rápido todo 030 extra Pero a cambio De estabilidad Yo ahora mismo Creo que no me interesa Para hacer estabilidad Felicidad de la población Es que si la población Fuera como más feliz En general Esto igual se levanta Mirad Las ejeras Lo estamos levantando Esto no lo estamos levantando Pero No está bajando Y esto Yo creo que Si subimos la estabilidad Y baja la expansión agresiva Y el agotamiento mensual Va a ser mucho más feliz De la población Y van a querer Hacer cositas con nosotros Entonces Yo creo que es eso Tirar un poco de paciencia Y espero que no salte el logro Tío No sé En plan Tengo toda Grecia Tengo todo lo que nos piden Espero que sí Tío No sé Me decepcionará un poco Si pasa de otra manera Tegramos epiro Esto nos debería permitir Por cierto Completar una misión ¿No? Vamos a pedir una misión Tener un templo por aquí O algo Haciendo influencia política Mira esto no tenemos en nada Recibiríamos eventos Oraculares Con regularidad Siempre y cuando Delfos O Dodona Estén bajo nuestro control Y obtenemos Más felicidad Por religión estatal Y potencia Ogurio Está muy fuerte Entonces A ver Si bien Puede que el imperio oriental Haya adoptado Los dioses de los conquistados Delfos y Dodona Siguen siendo los principales Lugares religiosos Y comunidades divinas De nuestro pueblo Ok Vamos a darle Los oráculos Los oráculos de Dodona Y Delfos Espero voy a aceptar Este evento Antes de que se pire Lo queremos Son lo más importante Del mundo griego El primero es el más respetado En toda Grecia Dada la inigualable exactitud De sus predicciones anteriores Mientras que el segundo Es el lugar religioso Más antiguo De los helenos Si regulamos los templos Más de cerca Podemos garantizar Una obediencia Beneficiosa De su sacerdio Y oráculos Pero lo que nos va a faltar Es lo de Egipto Tío Pues tampoco me quiero meter Como en guerra pronto Abajo del riesgo De rebelión Por cierto Mira Dicia está subiendo 0,01 Es la sajera Es más rápido Mira Se vuelve lealtad Todo el país Tío Se vuelve lealtad Todo el país Increíble Vale Hay que apreciar A una familia Por cierto Y no sé Cómo hacerlo Así sé hacerlo ¿Dónde está mi flota? ¿Podemos hacer que esta familia Sea feliz? Por cierto En plan que estén contentos Este Este exploit No sé si lo cambian algún día Ya no hay ninguna indignada ¿No? Los antipatrids Les intento duplicar Tío Así que los antipatrids Son los que están más indignados Vamos a hacer la guarrada A ver Maguiz Estos estaban descontentos A ver Es igual escalan los cargos No, no voy a tocar nada más De momento Vale Mamumisión Obligada Permitir que los propietarios Esclavos Libieran a sus esclavos De forma realmente legal Es fundamental Para la existencia Coexistencia continua De ambos Ok De aquí más influencia política Nos va a venir muy bien Realmente podría dar En plan Cartas blancas Por sacar más influencia política Vean como que lo veo bien Si podríamos hacerlo Realmente no veo No lo veo mal Aunque es a cambio de dinero Y tal Lo de siempre Ganamos un poquito más De influencia política Que siempre viene bien Pues las EGEA Suben 0.12 Esto en 0.4 Supongo que es porque La población va siendo Más feliz también Joder Nuestro gobernante Es ultra mega corrupto Madre de Dios Podríamos intentar Bajar la corrupción Un poco subiendo Los salarios Lo cual es muy caro Vale Voy a hacer Vamos a hacer cositas ¿No? Vamos a hacer edificios Podríamos hacer edificios militares Es que oficinas de impuestos Como que sin más ¿No? Podríamos hacer Alguno más de estos También Me apetece Hacer edificios militares Por lo que sea Hay una ciudad Sin nombre Qué misterio Digo algunos ¿Sabes? A ver si aumentamos Un poco Nuestros Nuestras tropas Y tal Tampoco hay tanto espacio De edificios Una academia Molaría Molaría montar Solo porque Vayan apareciendo Más nobles Caria costera Está bajando Madre de Dios Siempre algún Puto problema Eso es porque Cambia la La política Yo creo Una familia Se siente Despreciada Yo también Me siento despreciado A veces Por estos Personajes De mierda Creo que Si creas Muchos cargos Como que Empiezan a escalar Es un poco La liada Si no me equivoco Vale Si hago campos De entrenamiento Salen más tropas 40 Yo creo que aquí Salen más tropas 100% ¿No? Bueno 40 son 20 Son 20k Claro Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Chicos Vamos a